Mirá esta mujer, la de negro. ¿La reconoces? No. ¿Te resulta atractiva? No. Fue tu mujer durante 20 años. Yo soy Arturo Silva, tu galerista de hace mil años. ¿Te acuerdas su pintura de la mujer desnuda? Se la vendió una cliente. No la tengo, la tiene Laura. La puta madre, ¿quién sos? Para, pibe, para, para. Yo soy el papá de Laura. Vení, vení, por favor. Vení, vení. Señor, quiero ser su discípulo, que es un mito viviente usted. Un mito viviente. Estuvo todo bastante bien. Muchas gracias. Eso sí, te aclaro, no me traigas la cuenta porque no la voy a pagar. Eso sí, te pido que me traigas otra copita de esta grapa italiana que está buenísima. ¿Me querés ayudar a mí? Ya sabés lo que tenés que hacer. Esta comida es una mínima devolución al aporte que, como artista, ha hecho a esta sociedad de mierda durante 50 años. Eso sí, tráeme la grapita si me voy yendo. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.